El ritual de beberse una cerveza fresquita en compañía de un grupo de amigos es un hábito muy extendido en cualquiera de los bares, terrazas o restaurantes de nuestros pueblos y ciudades. Pero ¿sabían que la receta de cerveza más antigua que se conoce fue encontrada en un papiro en el siglo III a.C.? Esta y otras cuestiones y curiosidades serán abordadas por el curso de verano La Cerveza en la Historia de España, organizado por la Universidad de Cádiz. Pero más allá del pasado, ¿qué connotaciones culturales tiene en nuestra sociedad tomarse una cerveza? Se inició copiando las ideas sobre todo de Alemania y Checoslovaquia y la parte de América Central. Este tipo de negocio allí es lo habitual, que son microfábricas, no tienen grandes multinacionales cerveceras, sino que cada región o cada pueblo tiene su propia fábrica de cerveza. Estos son los tanques de fermentación, los tanques de guarda o maduración y estos son los tanques de cerveza terminada. Aquí va directamente a las barras abajo en el lugar. Me gustaría que fuera una cerveza, que hubiera una cultura cervecera, que cada pueblo o cada ciudad tuviera sus gustos cerveceros y se hiciera la cerveza para cada tipo de gusto. Hoy en día predominan las multinacionales y te bebes la misma cerveza aquí que te puedes ver en Barcelona. Yo en la cerveza llevo prácticamente desde chico, porque mi padre también era cervecero. Trabajando directamente en la cerveza llevo 15 años. Aquí al estar solo y al poder tener la posibilidad de lotes chiquititos, se pueden experimentar en los diferentes lotes. Vamos, creo que para un cervecero es mucho más agradable trabajar siempre con un poquito de margen. Me gusta, ¿no? Soy también un gran bebedor de cerveza. Sí, me podría considerar un grumer de la cerveza. Yo no fallo aquí, una por la mañana al mediodía y otra por la noche. Un paso, bien fregado, con el estar fino, el primer toque, así, un poquito afuera y después el paso. Y sabe cómo estáis viendo aquí el año. Sabe, todo es igual. Ahora, aquí hay que ver cómo este hombre ha sabido tirar la cerveza. Darle el juego al vaso, otros lo pegan en el grifo y lo dejan. Pero es, como conoce, cómo es. Entonces es una maestría. Ya sabe que te ha echado la cerveza bien. Después, el dedo de espuma, los dos dedos, se pasa, o sin espuma. En esta casa siempre la cerveza va a acompañar con altitud o guarda, mucho. Lo que prefiere al cliente. Y ya es lo único que bebo. Antes bebía cubata, esto, ya no, ya cervecita nada más, porque ya la edad no es como cuando tenía uno veinte años. Ya cervecita. Que me sienta, no me sienta muy bien. Que te da los gases y lo malo que tiene la cerveza. Los gases. Pero, ¿qué me voy a tomar? Un tinto de verano. Para mí el tinto de verano no me gusta. Me gusta la cervecita. Fresquita. ¿Puedo decir la marca? Salud. Salud. Salud.